Es martes 17 de septiembre de 2024. Miren dónde estoy sentado. Estoy aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Una noche maravillosa con un clima hermoso. Después de ayer que cayó un tormentón, una luna preciosa también. A ver si ahorita les muestro una foto. Y estaba yo reflexionando. Atrás de mí están los comercios del Zócalo, lo que lleva a la calle de Madero, antes llamada Plateros. De mi lado derecho los edificios del gobierno de la Ciudad de México. Y frente a mí, se los voy a enseñar en otro video, el Palacio Nacional. Y estaba yo reflexionando, porque también en un ángulo se ve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y estaba yo reflexionando sobre el tema, ahora que ya se aprobó la reforma al Poder Judicial, que al final de cuentas esto es un discurso de hipocresía autorizada, hipocresía permitida. Déjenme decirles cómo va la cosa. La narrativa simple es de que esta gente del Poder Judicial son todos corruptos, gozan de privilegios, y ahora la idea es que el Poder Judicial se acerque al pueblo. Esta narrativa que trae López Obrador del pueblo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se supone que ahora cualquiera, con el simple requisito de haber terminado con promedio de 8 mínimo en la carrera de Derecho, pues ya podría aspirar a ser juez, magistrado o hasta ministro de Justicia. ¡Ay, qué bonito! Democratizamos el Poder Judicial. Número uno, el Poder Judicial no debe ser popular. Ya hemos hablado mucho en otros videos. Pero lo segundo que es bien interesante es que los privilegios no se van a acabar, simplemente van a cambiar de manos. Si eran recomendados del neoliberalismo, recomendado de los grandes potentados, ahora los que entren a la Suprema Corte, los que se ganen esta candidatura a ser ministros, jueces o magistrados, serán los recomendados de Morena. Los que más hayan aplaudido a López Obrador o los que más aplaudan a Claudia Sheinbaum, serán los primeros en la lista. El privilegio no se acabó. El privilegio va a cambiar de manos. Y lo que hemos sabido, lo que es secreto a voces, todo funcionario que entra al gobierno por parte de Morena, también adquiere lujos. Se compran nuevos muebles, se compran nuevos coches, tienen prestaciones, ayudantes, choferes. El privilegio no se acaba. El privilegio era preanista, ahora el privilegio es del nuevo PRI, o sea, de Morena. Y los recomendados serán quien más fuerte le haya aplaudido a López Obrador, quien más fuerte le aplauda a Claudia Sheinbaum. Por esta razón, digo, será lo mismo, con un discurso que es que del pueblo, pero lo que en realidad está pasando es que López Obrador abrirá los lugares que necesita para que los jueces, magistrados y ministros le den la razón, tapen la corrupción, que no haya posibilidad de defender causas cuando el gobierno abuse de la ciudadanía. Y el privilegio ahora, antes era de los prianistas, ahora será de los morenistas. La cosa no cambió, o como decimos en México, es la misma gata, pero revolcada, con todo respeto para las gatitas. Así que, yo no sé qué piensen ustedes, comunicreativos. Aquí vamos a seguir otro ratito en el Zócalo. Pásenlas bien, nos vemos pronto. Hasta luego.